¡Papito! Primero papito. Contra la pared como culpable. Y aquí la chismosa. La abuela. La abuela chismosa. Saludos a los vecinos. Dígame mamita, ¿cómo te llamas? ¿Cheraldín? ¿Cheraldín? ¿Con I? ¿Cheraldín qué? ¿Himénez? ¿Himénez con X? No. ¿Hata? ¿Himénez con Z? ¿Cuántos añitos tienes? 12. Fecha de la última. Menstruación. ¿Cuántos añitos tienes? ¿Listo? ¿Aquesta te va a mirar? Sube la blusa. ¿Cuántos añitos tienes? La misma pantalla del televisor De un lado A través del cerebro Al otro lado Y alrededor de la cabecita Ojo, ojo, nariz, boquita Corazoncito Fuerte, rítmico 142 latidos por minuto Perfecto Columna, 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 columna Chichi pelotas Es un hombre hermoso Nosotros somos todos muy hermosos Ese es el femur El hueso largo de la pierna Se llama el femur Esa es la panza Estómago, vena del ombligo Estamos viendo la panza Y esa es la placenta Que alimenta este hermoso hombre Que van a ser el 26 de septiembre Es muy bonito 2266 gramos Son 4 libras y media De estas 4 libras y media Una libra pesan las pelotas ¿Sí? 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 Está grande y hermoso Dame tu mano Siéntete Y digan chavas y hermoso niño Casi nace ¡Suscríbete!